Remake, el arte de agarrar una película icónica y hacerla de nuevo para que no sea ni en pedo icónica, ni siquiera memorable. Con su arte recordable, y tan recordable fue que me la pidieron mil veces para esta sección. En el video anterior vimos como la Matilda original la dejó en el piso la Matilda remake. Veremos si ahora pasa lo mismo. En 1984 conocimos a Daniel Daruso, un niñato menor de edad que se fue a vivir a la casa de un señor adulto bajo la sospecha de nadie, para enseñarle karate pero en realidad era toda una excusa del señor Miyagi para conseguir mano de obra barata y remodelar toda la casa. Más de 25 años después esa misma historia fue re hecha, pero esta vez con Jackie Chan. ¿Cuál de las dos versiones será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy en Original vs Remake, Karate Kid. ¿Qué manera de empezar para la mierda viejo? Es como que nombres de negro se vistan de blanco, una boludez. Bueno, fingimos demencia y seguimos. Esta es la historia de Daniel Daruso y de Dre Parker, dos niñatos comunes y corrientes que se mudan con sus madres a un lugar nuevo. Daniel a un barrio nuevo. Dre un poco más lejos porque viaja de Estados Unidos a China, supuestamente porque la madre consiguió trabajo allá, pero pasan más tiempo dejando que los niños chinos les toquen el pelo. Esta experiencia es una forma de empezar de nuevo para los chiquilines, pero la verdad es que empiezan como la mismísima mierda misma porque se enamoran de la novia del bully del barrio. Y acá hay que comparar a los chiquilines. Por un lado, Daniel Daruso es un tipazo, ayuda a levantarse al amigo, le da agua al perrito y se lleva re bien con la madre. Por otro lado, Dre, un borreguito irrespetuoso que está siempre con cara de ojete, boludea a los ancianos y se lleva como el orto con la madre. Ah, qué desagradecido que sos, pendejo. Dre es insoportable y uno se pone inmediatamente al lado del bully y ruega que le den una buena paliza. Daniel Daruso es un amor de persona y lo único que crees es que le vaya bien en la vida, así que el punto es para el original. Y en cuanto al actor, bueno, Real Maggio es muy carismático y fue una pena que su carrera terminara después de Karate Kid y por culpa de Karate Kid 3. Por suerte, ahora volvió a la popularidad y por hacer el mismo personaje toda la vida, ¿no? El hijo de Will Smith no supo cómo dar 5 años atrás en busca de la felicidad, pero como dice Patiselma, Al crecer van perdiendo la gracia. Y ahora se convirtió en un adolescente soberbio que siempre tiene esta cara de soberbio, vale, cambia la cara, pendejo, te están pagando por actuar. Acá el punto definitivamente es para el original. No, no es gracioso, es todo lo contrario gracioso. Pero bueno, ahora vamos con los mejores personajes, ah no, pará. Sí, si estás viendo la seguidilla de videos de Original vs Remake, sabes lo que se viene de la publicidad de mi película. Si ya compraste la entrada, omití este mensaje y ponlo en los comentarios, ya compré la entrada, dejame en paz por favor. Pero si no la compraste y no sabes de qué carajo estoy hablando, te cuento que escribí, dirigí una película que se llama Algo que pasó año nuevo. Y ahora va a estar disponible en formato digital desde el jueves 16 de marzo a las 21 horas. La van a poder ver desde sus casas, de cualquier parte del mundo. Para eso tienen que comprar una entrada metiéndose en el link que dejo en la descripción y también dejo de arriba y también lo dejo en este código QR para que les conecten con el celular. Ahora sí, luego de esta interrupción, vuelvo con Karate Kid. Y vuelvo para hablar del segundo mejor personaje de la película, el Bully. El original es este rubio menemista llamado Johnny. Un estudiante de Karate que estudia en el dojo de Cobra Kai donde es maltratado por su maestro. Encima es el novio de Elizabeth, la espirita que le gusta a Daniel. Así que cuando lo ve a Daniel le pega tremenda paliza. En la remake es Cheng, exactamente el mismo personaje. Estudiante de Kung Fu que está en el dojo de los malos. Lo maltrata el maestro y es el novio de la piba que le gusta a Dre. Y cuando lo ve juntos también le pega tremenda paliza. Y el desarrollo del personaje es el mismo también porque al final le aceptan sanamente que Daniel les ganó y se hacen buenos. Así que acá tengo que conceder un empate porque ambos personajes son iguales. Y los actores también son muy buenos los dos, che. Todo el cariño que le tenemos a Johnny es por lo que pasa en la 2 y por Cobra Kai. Pero acá el punto es para ambos. Y en cuanto al maestro malo, en el original es muy gracioso. Lo trata como el orto y los recontra cada pedo. Tremendo personaje y gracioso. Pero eso me gusta. Me gusta. Y en la remake respeta la lógica de toda la película. Es aburrido y siempre con cara de orto. ¿Por qué todos tienen cara de orto en la película? Punto para el original. Cuestión que en un momento se pudre todo porque Daniel le hace una joda a los bullies. Y Dre también le hace una joda a los bullies. Entonces los bullies se van a vengar. En el original la cena es espectacular. Pero da mucho miedo que sea de noche y que los bullies estén disfrazados de esqueletos. Los guionistas de Larry May vieron la cena y dijeron. Che, vamos a hacerla de nuevo pero quitándole todo lo interesante. Entonces, es de día y no están disfrazados de nada. Así que acá el punto es para el original. Y acá hace acto de presencia el mejor personaje de ambas películas. En el original el señor Miyagi. Un anciano simpático, portero del edificio donde vive Daniel. Que quiere atrapar moscas con dos palitos. Fanático de los bonsai y que siempre está contento y feliz. En la remake es Mr. Han, un señor no tan simpático. También portero del edificio donde vive Dre. Que mata moscas con un mata mosca porque a los guionistas les pareció gracioso para olvidar la cena de Miyagi. Ja, 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 qué gracioso. Fanático de su auto y que siempre está deprimido. La puta madre, ¿por qué todo tan bajón? Todo es un bajón en esta película. Así que en cuanto al personaje, el punto es para el original. Pero en cuanto al actor, el original es Pat Morita. Un humorista que no tenía ni la más puta idea de artes marciales. En la remake está interpretado por el mismísimo Jackie Chan. Que sabe todo sobre las artes marciales. De hecho, en la escena cuando defiende a Dre por primera vez. Hace un despliegue de sus habilidades físicas con todos los clásicos de Jackie Chan. Que ya aprendimos en sus videos. Que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Buenas coreografías. Y pelear con objetos. Como acá, que pelea con una campera. Y aunque Pat Morita es icónico e hizo un gran señor Miyagi. Jackie Chan es Jackie Chan, viejo. Y es la elección correcta para que haga de un maestro de las artes marciales. Punto para la remake. Ambos tienen un pasado oscuro. A los dos se le murió la esposa y el hijo. Al señor Miyagi se le murieron cuando ella estaba pariendo el hijo. Una historia durísima. Una historia durísima. A Jackie se le murieron cuando iban en el auto. Y parece que él y la Germo estaban discutiendo. Y ahí perdió el control. Una historia durísima por dos. Una historia durísima. Me parece mucho más triste la historia del señor Miyagi. Porque encima él estaba en la guerra. Y se enteró por carta que se le murió la mujer y el hijo. No me gusta mucho esto que Jackie Chan haya tenido la culpa de su muerte. Porque ahora lo miro y pienso. ¡Has testido de mierda! Así que acá el punto es para el original. Pero me gusta mucho cómo actúo esta parte de Jackie Chan, eh. Me gusta más que el señor Miyagi. ¡Sí, señor! ¡Saja y Miyagi! ¡Sí, señor! ¡Saja y Miyagi reporten que sue a muchos jóvenes, señor! ¡Dale reaccioná, decí algo! Bueno, punto para Jackie Chan. Maestro y alumno se ponen a entrenar para participar de un torneo de las artes marciales y ambos maestros usan técnicas no convencionales. El Jackie lo hace colgar la campera 200 veces y cuando el chiquito se hincha las pelotas, ahí el Jackie le demuestra que haciendo eso aprendió Kung Fu. En lo original Miyagi le hace encerrar el auto, pulir el piso y pintarla cerca. Y cuando el chiquito se hincha las pelotas, ahí Miyagi le demuestra que haciendo eso aprendió karate. Las dos escenas funcionan muy bien, pero Miyagi fue mucho más pillo. Los puso a laburar a Daniel y cerró un montón de guita en pintores. Mirá, le hizo pintar toda la casa. El boludo Jackie Chan no ganó nada con lo de la campera, por lo menos lo pudo haber puesto a colgar su propia ropa. Pero no, por pillo el punto es para el señor Miyagi. Ah, esto viene paliza bien paliza, eh. Es que no se rescate un sorieto de la remake. A ver, bueno, podría rescatar los planazos que tiene. Aprovecharon muy bien todos los paisajes chinos y nos dieron tremendas imágenes. Así que bueno, tomá, un punto para la remake. Pero, 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 pero. No tienen ningún plano icónico. Y mirá lo que es este plano del original. La iconicidad misma. Hermoso. Puntos para el original. En el medio los niñetos se divierten con sus chicas. Ja, 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 ja. Qué divertido. En el original con un tema bien ochentoso, ochentoso. En la remake con un tema de Lady Gaga. Y a mí me gusta Lady Gaga, así que le doy un punto. Que me importa un carajo. Dale, reaccioná, decí algo. Pónele voluntad a la concha de tu madre. En el original no suena Lady Gaga porque básicamente no había nacido todavía. Cuestión que en ambas películas llega el día del torneo. ¡Ey! Lo nombran a Bruce Lee. Punto para la remake. Las peleas finales son muy buenas las dos. El original mucho más realista. La remake más flasher y delirante. Y eso a mí me gusta más. A pesar de que me trajo quilombo en el original versus remake de Mulan. Pero no me importa. Así que en cuanto a la coreografía de la pelea, el punto es para la remake. Y acá, el momento culmine. Ambos maestros le dicen al bully que vayan sin piedad. No, merci. No, no, no. Ambos bullies le lastiman una pata al protagonista. Los protagonistas usan una técnica especial para ganar. La técnica de la remake es más delirante. Y me gusta. Pero en el original lo que lo vuelve épico el momento es la música. Así que habrá sido más linda la técnica de la remake, pero el clima que crea el original es hermoso. Punto para el original. Y el original termina con la cara de pervertido del señor Miyagi. La remake termina con un maestro y alumno yéndose victoriosos. Hay una escena eliminada donde Jackie Chan se enfrenta al maestro malo y la pelea está buenísima. ¿Qué crees que te diga? Está buenísima. Y encima Jackie pelea con un banquito, como a él le gusta. Pero esto no cuenta porque la escena no está en el corte final. Y bien sacada porque le quitaba toda la emoción al final final. No por mucha diferencia, aunque el punto por Bruce Lee, Lady Gaga fume y un robo. La original se impone ante la remake. Que a pesar de ser entretenida, no le suma un choto a la vida. Salgo por la perita de Jackie, no, pero la sacaron después a otra, que se yo. Pero bueno, lo original es absolutamente mejor. Felicitación. ¿Qué es? ¿De la niña alguien lo hicimos? ¿Qué hicimos? Ya analizamos la película del hijo, así que la próxima seguimos con la del padre. Will Smith en Soy Leyenda, película que tiene dos versiones anteriores. Las tres basadas en el mismo libro. ¿Cuál será mejor? Hágate ahí, va el recordatorio para darle a nivel sal y no te vayas sin hacerle caso a mí de abarta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.